Va muy bien, aquí estamos instalando el proceso de evaluación, de auto-evaluación para los directores de centro, coordinadores pedagógicos, técnicos regionales y distritales. Está todo montado y el proceso va fluyendo como nosotros queríamos que fuera y esperar que terminemos así como hemos iniciado. ¿A qué hora iniciamos? Estaba previsto iniciar a las 9, pero eso es la organización. O sea, podemos iniciar un par de minutos más tarde, un par de minutos antes. Eso no nos quita el tiempo a nosotros por eso. ¿Qué esperan ustedes lograr de esta evaluación? Dos cosas importantes nosotros esperamos. Primero, tener un diagnóstico general de la educación dominicana en sentido general, pero también regionalizado. Es lo primero, diagnóstico de las necesidades, de nuestras falencias, de nuestras carencias y de nuestras fortalezas, que también las vamos a identificar. Eso es lo primero. Y lo segundo también, que se le va a aplicar un incentivo a todos los docentes que tengan buen desempeño. ¿Por favor, docente? Bueno, desde esta regional nosotros estamos trabajando con 10 centros sedes de la evaluación del desempeño. Y hoy se están evaluando, haciendo la auto-evaluación como primer día, los directores, sub-directores, los técnicos, tanto regionales como distrital, están haciendo la evaluación los secretarios y secretarias docentes, están evaluándose los bibliotecarios y algunos psicólogos y orientadores. Entonces, es una auto-evaluación que hoy están realizando. Pero nosotros ya hace días que estamos trabajando con diferentes procesos de la evaluación. Como ha dicho el director regional, la observación de clase. Hemos estado recorriendo todos los centros de esta regional, evaluando en cada aula, cada docente, viendo su planificación, viendo su desempeño. Y ese es el mayor porcentaje que tienen en la evaluación. Es decir, cuando se contabilice, se va a ver que hay un 45% que abarca ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!